Tras el operativo ejecutado en Imbabura, las autoridades policiales y militares reforzaron la seguridad en el ingreso a las comunidades de El Cielito y Monte Olivo. En toda la avenida E35, los patrullajes son constantes para evitar que los extranjeros intenten quedarse en esta zona y continuar con la labor minera. Dos personas fueron detenidas con armas de fuego. A raíz del operativo denominado Nuevo Amanecer en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, la policía en Garchi ha reforzado los ingresos a las minas de El Cielito y Monte Olivo, que están cercanas a Buenos Aires, para evitar que los mineros ilegales pretendan iniciar sus tareas en esta zona. Es así que dos individuos, uno de nacionalidad extranjera, fueron capturados cuando pretendían ingresar a la fuerza al sitio. En el vehículo se encontraron armas de fuego. Inmediatamente de que se puso esto y de que se dio la operación en Buenos Aires, nosotros pudimos detectar a un vehículo con dos ocupantes, donde estaba abordado por un ciudadano colombiano, un ciudadano afroecuatoriano, y llevaban en su poderes un arma de fuego. Estos dos ciudadanos fueron puestos de inmediato a órdenes de las autoridades competentes, quienes les dieron prisión preventiva por porte ilegal de armas, de acuerdo a las investigaciones. Esta es una demostración de que dio resultado la prevención de reforzar esos lugares, porque obedecía esa lógica. Este momento se sigue realizando el servicio en ese lugar, se hace patrullaje en las vías principales, a fin de evitar que puedan trasladarse estos ciudadanos a este lugar. Los retenes policiales y militares están en los ingresos a las comunidades rurales del Cantón Mira. El personal realiza los registros necesarios, mientras que en carretera se encuentra decenas de extranjeros que buscan ingresar a Carchi, posiblemente buscando nuevos lugares para su asentamiento. Sabemos de que han salido muchos de ellos en forma voluntaria, sin embargo, atendiendo a esa lógica que de pronto, si es que de ahí salieran, pudieran ubicarse aquí en la jurisdicción de Carchi, nosotros hemos reforzado cada uno de los puntos, esto es en el sector de Cielito, tenemos un buen contingente policial, se ha juntado también en una forma acertada, también es un contingente de fuerzas armadas que están en ese lugar. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez.